El doctor Ernesto Parellada, señoras y señores, nuestro cirujano amigo, cirujano plástico, de confianza, muy bien, ¿vos? Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, quiero decirte que evoluciono muy bien de mis operaciones. Bien, me parece muy bien, buenísimo. Y justo vamos a hablar un poquito de eso. Estoy bien, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la piel, por supuesto, de qué puede hacer la cirugía plástica por aquellos que tienen en su diagnóstico cáncer de piel. Sí, sí, uno tiene que... vamos a hablar un poco de las lesiones de la piel y básicamente del cáncer de piel, que es lo que a todo el mundo le tiene un poco de susto y un poco de preocupación. Sí. La primera observación que uno tiene que hacer es, tumor no significa cáncer. Exacto. Esa es una cosa que uno tiene que tener siempre en cuenta, porque a veces uno dice, no, tengo un tumor en la piel y uno automáticamente piensa que es un cáncer, y no. Un tumor es, en medicina decimos que es un tumor a un cúmulo de células, es decir, varias células que están juntas y forman, por así decirlo, una masa, una formación. Sí. Eso puede ser benigno, como los lipomas, como los quistes, un montón de cosas que uno puede ver todos los días y que no tiene que tener ningún tipo de preocupación por eso, o si hay tumores malignos y ahí sí entramos en lo que es un cáncer. ¿Se identifican fácilmente? ¿El trabajo de diagnóstico, digamos, lo hace el dermatólogo? No, generalmente, claro, generalmente el diagnóstico lo hace el dermatólogo. ¿Por qué? Porque son lesiones muchas veces que son chicas y uno a veces las puede ver y por más que hay algunos signos que a uno le van orientando de que este lunar o este problema puede llegar a ser maligno, muchas veces uno necesita de lupas y de métodos diagnósticos que tienen los dermatólogos mucho más al alcance de ellos que nosotros. Algunos se identifican fácilmente, digamos, por su morfología y demás, otros llevan un trabajo más específico, pero todos se analizan siempre. Sí, todos se analizan siempre, o sea, siempre que el dermatólogo manda al cirujano plástico a sacar algún tipo de lesión porque sospecha que puede llegar a ser un cáncer de piel, nosotros lo sacamos y eso se manda siempre a analizar, o lo correcto siempre es mandarlo a analizar, ¿para qué? Para quedarnos tranquilos de que, primero, de que era lo que uno pensaba y, segundo, de que salió todo completo, en forma entera, porque eso también es importante. A veces si queda un poquito que no se puede ver, a veces a simple vista, sino que es algo microscópico, es muy importante. Con la confirmación del patólogo, del estudio, cuando uno saca la lesión, de que quedarse tranquilo, de que ello salió completo. Muy bien, en esas lesiones que decías de la piel hay lunares, manchas... Sí, hay varios tipos distintos. Vamos a hablar de lo malo, que es lo que a otro mundo le preocupa. Básicamente hay dos tipos grandes de tumores de piel, de cánceres de piel, mejor dicho, que son el melanoma, que es una palabra que me gustaría que la gente la recordara siempre porque eso es un tumor muy serio y que uno tiene que ocuparse inmediatamente en el momento que le dicen, esto es un melanoma, de eso hay que ocuparse muy seriamente y de entrada. Y después están aquellos cánceres de piel que son no melanoma, que engloba todo el resto de los cánceres de piel, que generalmente son bastante más, digamos, menos graves que el melanoma. El melanoma sí es muy importante y en el momento que se da el diagnóstico se halla el tratamiento. Está claro. Y en ese tratamiento entra la cirugía plástica. Sí, ¿por qué? Porque cuando uno saca la lesión de piel, dependiendo del tipo de tumor que sea y de la profundidad que tenga, hay un montón de cosas que ya uno va a tener antes de hacer el tratamiento, uno va a decidir cuánto es lo que uno tiene que resecar. Y a veces uno tiene que resecar, digamos, porciones grandes de piel y lo importante ahí después es ver la reconstrucción. Entonces es como que el cáncer de piel terminó siendo patrimonio de los cirujanos plásticos justamente porque después todo lo que uno saca uno tiene que reconstruirlo. Claro, totalmente. Pero se tiene que extraer sí o sí mientras se hace el tratamiento. La primera línea de tratamiento del cáncer de piel sigue siendo la cirugía sin duda. Hay tratamientos no quirúrgicos, pero son en casos muy puntuales, ya sea en gente que no soporte una cirugía, por ejemplo, o en aquellos casos que son demasiado avanzados y uno, bueno, opta por un tratamiento un poco menos invasivo que la cirugía. Pero generalmente la cirugía sigue siendo el primer tratamiento porque, como te digo, uno tiene que sacar eso y mandarlo a analizar. Generalmente los tratamientos no quirúrgicos muchas veces destruyen la lesión y no permiten analizarla después. Claro, totalmente. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo es el procedimiento para extraer? La gran mayoría de estos casos son o con anestesia local o con una pequeña sedación. Todo depende del tamaño y de la magnitud de la resección que uno tenga que hacer y depende de la reconstrucción. Hay lugares que son, por ejemplo, muy incómodos, como puede ser el párpado, la boca, y en esos casos conviene que el paciente esté sedado para poder hacer la cirugía tranquilo y poder después reconstruirlo bien al paciente. Se extrae esa porción de piel y ahí queda una lesión que hay que rellenar. Claro, ahí queda básicamente un agujero. Y ese agujero es lo que nosotros vamos a hacer, distintas técnicas, que la gran mayoría de las veces son colgajos, justamente para poder rellenar ese espacio y para poder darle la apariencia más normal posible. ¿El colgajo ese saca la piel de otro lado? No, el colgajo justamente es reacomodar, por así decirlo, la misma piel que tenés en esa zona, con unos cortes y utilizando la capacidad de la piel de estirarse, de rellenarlo en ese lugar. Lo que vos decís es sacar piel de otro lado y ponerla, yo voy a injerto, y eso lo hacemos, pero bueno, todo tiene su indicación. ¿Y el resultado estético es aceptable? Muy bueno, sí, todo depende obviamente del tamaño, de la localización, pero sí, uno con técnicas refinadas uno puede tener un muy buen resultado estético. Excelente. ¿Se recurre a una operación tradicional, digo, bisturí, cómo se hace? Sí, bisturí, electro-bisturí, se cauterizan todos los vasos sangrantes y después se hace el racomodo de la piel este que te digo para poder cerrar el defecto. Está buenísimo parte del tratamiento de cáncer de piel, de estos tumores, siempre, por supuesto, el diagnóstico temprano, lo más recomendable es prestarse atención todo el tiempo al cuerpo. Como hablamos siempre, y otra vez hablábamos de reconstrucción de mama, de cáncer de mama, las mujeres que van al ginecólogo, bueno, acá, todos, varones, mujeres, adultos, chicos, porque esto también, hay melanomas infantiles, entonces todos tenemos que una vez al año por lo menos ir al dermatólogo y que nos haga un control de lunares. ¿Por qué? Porque uno siempre escucha, bueno, si el lunar cambia, tiene que ir a consultar. Está bien, es verdad y es cierto. Sí, pero los lunares son muy chicos a veces, entonces uno no los ve, y vos decís, sí, este está igual que antes, y quizás microscópicamente no está igual. Por eso es fundamental ir al dermatólogo con lupa, dermatoscopio, con varios elementos que ellos tienen, te van a poder decir, mira, este lunar conviene sacarlo preventivamente, o este lunar no me gusta nada y hay que sacarlo ahora, o él mismo te hace la biopsia y te dice, mira, esto es un melanoma, vamos, tenés que tratarte urgentemente, vas al celujano. Y por supuesto cuidarse la piel, siempre. Y cuidarse la piel, sí, o sea, como ya todos saben, que ya lo escuchan todos los veranos, no tomar sol en pleno horario de mediodía, primera mañana, recién en la tarde, de volver, protección solar siempre, cuando uno sale del agua, cuando uno está por entrar al agua, cuando uno está en la playa, dos, tres horas después de ponerse protección, volver a ponerse, y más que nada, mucho cuidado los que somos de piel bien clara, esos que no se, los que no nos bronceamos nunca, sino que pasamos del blanco al rojo, nos pelamos y volvemos al blanco, esos son los que más riesgo tenemos de cáncer de piel, esos son los que más atención tienen que prestar. Y tenemos que recordar que la radiación del sol, que ese es el problema que genera el cáncer de piel, el sol porque larga radiación, que eso hace que la célula cambie, que mute, la radiación del sol se acumula en el cuerpo, o sea que es muy común que a los 60, 70 años, empecemos a ver las consecuencias del sol de los 20. Totalmente, a tener mucho cuidado. Bueno, como siempre, cirujanos plásticos, elijan para todas sus intervenciones que tengan que ver con la especialidad. Doctor Ernesto Pareciada, impecable. Gracias.